Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Laga Larsa y el día de hoy estoy acá en la fábrica de Estudio Efe. Bueno, pues estamos en el lanzamiento de Colombia Moda porque va a ser fascinante y después de la ciudad se van a dar cuenta de todo lo que estamos viendo, todos los procesos técnicos y prácticos y todo el tema de diseño que están realizando acá. Quédense con el video y sigan viéndolo. Estudio Efe, una empresa calinísima que nos presentará su nueva colección en el Colombia Moda. Nos encontramos en la fábrica de Estudio Efe con el objetivo de conocer todo lo que lleva esta marca y su universo. La planta de tratamiento de agua es la que nos coge el agua, el agua lluvia nos la vuelve real. Para usar en la tintorería, donde la usamos 3 y 4 veces. Ahí me puso de 8 horas, de 12, 24 y 36 horas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo desenjuevo un rollo, seguramente, inmediatamente lo tiendo o no lo puedo cortar. Tengo que esperar, dependiendo de las características, que la molécula se respepere, llegue a su estado natural para poderla cortar entre 4 y 36 horas. Esta marca emplea a más de 9.000 personas en Colombia, con 220 tiendas en Colombia y 78 tiendas por fuera del país. Tienen una suba de 80 a 90.000 prendas vendidas diariamente, 28.000 a 30.000 prendas producidas diariamente y 600.000 prendas producidas mensualmente. El 8% de esta empresa son productos importados, pero la gran mayoría de productos son fabricados y realizados en Colombia. Una de las tendencias que nos presentan en esta temporada es el estilo bow, los 70s, flecos, ruedos desaliñados, pieles, siluetas amplias, superposición de prendas y el infaltable sombrero de esta temporada te da la ancha. Bueno, pues un saludo muy especial y una invitación este año para la versión número 26 de Colombia Moda, que va del 28 al 30 de julio en la ciudad de Medellín. Colombia Moda, recordemos, tiene tres grandes ejes, todo lo que tiene que ver con la parte comercial, donde hay más de 600 marcas presentes de Colombia y de América Latina. Ahí está todo el tema de juntar ofertas en demanda, con 11.000 compradores, de los cuales hay 1.500 internacionales. Tendremos el pabellón del conocimiento con 25 conferencias totalmente gratuitas para la gente. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con pasarelas, donde tendremos las marcas más importantes de nuestro país. Tendremos, por supuesto, los diseñadores de mayor relevancia en este momento para el diseño colombiano. Tendremos nuevas generaciones también con un proyecto que se llama Non-Stop y también el concurso latinoamericano. Entonces, esa es una feria integral donde combinamos conocimiento, parte comercial y tendencias de moda a través de las pasarelas. Los diseños colombiano.com Seguro que se habían conocido como todo el proceso que he estudiado en Feria Misa. Además que la invitación está totalmente abierta para que así salan Colombia Moda, para todos ustedes que son los amantes de la moda, de las tendencias. Eso es un evento fascinante y la verdad es el mejor en Colombia. Bueno, recuerden que ahí por acá les dejo mis redes sociales, me encuentran como La Galarza Vlog y también tengo un blog, el cual es www.lagalarzablog.com ¡Chao! Espero que les haya gustado.